¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, estoy con un nuevo vídeo de Clash Royale En el que vamos a intentar completar el desafío de la máquina voladora, vamos 9-2 Y me ha dado mucha rabia antes, he conseguido llegar a las 11 victorias, luego he vuelto a jugar Y he llegado solo a 5, depende mucho de las cartas que te dé tu rival, de las que tú elijas Y un poco es el azar, ¿vale? Por ejemplo, antes he perdido una partida en la que el rival llevaba a bruja, mosquetera y del lanzadardo Si yo solo tenía el bolazo de fuego, es decir, me lo defendía todo con eso, no tenía forma de matarlo Me metí un gol en delante y es que no había forma de matarlo Entonces, yo os aconsejo en este desafío que lleguéis a 8 victorias si podéis Y si no lleguéis no pasa nada, porque las 100 gemas no merecen la pena, ¿vale? O sea, las 100 gemas para conseguir las 12 victorias, la traga gratuita sí, gastarse 100 gemas No lo veo, yo lo hago por el vídeo para que quede bien y eso Pero como veis antes he quedado en 11 victorias y en 5 Y me ha dado bastante rabia, la verdad, estas 11 victorias da bastante rabia Así que nada, vamos a intentar jugar ahora las 3 últimas partidas de este desafío Y también os tengo que enseñar una sorpresa al final del vídeo Que es el cofre de 11 victorias ese Aquí creo que me voy a quedar con el espíritu de hielo porque me gusta más Aquí me voy a quedar con el leñador, me gusta más Bueno, aunque... Aquí flechas porque para el barril va mejor Creo que aquí me va a quedar la horda por el simple hecho de que yo he cogido las flechas Aunque con la descarga si no apoyo esa horda de espirros también muere Así que tenemos que tener cuidado cuando usamos la horda y cuando no Vale, me gusta, me gusta Me gusta el mazo No voy a empezar con... Venga, si voy a empezar con el sabueso de lava Me la estoy jugando Estamos en 2 derrotas Es decir, si perdemos nos vamos Tira el mago por ahí Tira el mago por ahí O sea que no tiene forma Yo creo que si no tiene el bolazo no tiene forma de defenderme la horda de espirros De todas formas voy a defender primero Vale Voy a defender primero aquí Y voy a meter la horda aquí Ahí estamos La bandida esa nos va a hacer un poquito de daño Pero yo creo que no tiene forma Mete descarga pero es que no tiene forma Vale, metemos flechas aquí Rápido, rápido, rápido Van muy tarde las flechas Van muy tarde las flechas De todas formas le hemos dejado la torre izquierda en 1200, 1100 Y nos tira ahora la máquina voladora Tenemos espejo también Que eso es muy bueno Y vamos a hacer ahora una defensa creativa aquí contra ese mago y esa máquina Con el leñador Uff Vamos a meter esto por aquí No, no, no salte, no salte No quería que saltara Ala, tú, ¿de dónde mete esa máquina? O sea, vamos a tener que defender el mago así Nos ha hecho daño Pero aún así estamos bastante bien El mago, el problema es que no tenemos ningún bolazo Ningún rayo Uff, eso es un problemón Eso es un problemón Acaba de soltar el mago Entonces voy a intentar montarle un buen put de tantras Porque le podría atacar con la horda de espirros Pero con la descarga nos la quita Así que no es inteligente hacer eso Acaba de soltar el mago y la máquina Así que, eh... Uff Aquí está complicado Vamos a intentar matar a esos duendes Y se me va una arquera por el otro lado, tío Y se me va una arquera por el otro lado Vale, aquí tengo que preparar las flechas Porque soltará el lanzadardos Eso es, eso es Le he dado, le he dado a la torre del rey, tío Le he dado a la torre del rey Le he dado a la torre del rey Le he dado a la torre del rey Vale, no pasa nada Esa bandida va a morir con el lanzadardos O sea, con el leñador Y cuando muera ahí está la furia Perfecto, lo que yo quería Y esa torre ya en principio la tenemos casi casi Así que vamos a soltar esto por aquí y esto por aquí Ahí estamos Eso sí Y vamos a congelar esto De esta manera Y vamos a meter ahora el leñador Para apoyar ese sabueso Nos va a tirar el lanzadardos Ahí está, nos tira la máquina Vale Vamos a meter esto por aquí Así y así Vale, vamos a hacerle un gran push Porque es que si no Nos va a reventar Ha tirado la descarga Ha tirado la descarga Así que no va a tener el Isir ahora para el mago Supongo Espero No tengas el Isir para el mago No tengo forma de llegar No tengo forma de llegar Tengo que llegar de alguna forma Vamos, 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 vamos Por favor Por favor leñador Llega Vale, ha llegado Uff Ha llegado por los pelos, eh Y fijaos el monta como corre Que es que ni me da tiempo a matarlo Bien A ver si ese leñador se carga al lanzadardos Estaría muy, muy bien Lo ha protegido Genial Y esto por aquí Esto por aquí Y flechas aquí Flechas, no Toques no, vale Ningún toque Ahí estamos Perfecto Lo hemos hecho bien La soltada del mago Y ahora vamos a meter la horda por aquí Y el leñador por aquí A ver si lo pone ahí No Yo creo que ya le hemos pillado Creo que ya le hemos pillado Bien jugado Buena partida Uff Tengo el corazón a mí O sea Casi perdemos la partida No recordaba que no tenía ningún hechizo fuerte Solo tenía las flechas Y con las flechas no me bastaba Para tirar la torre Menos mal Que ha llegado ese leñador Hacemos 10-2 Y vamos a por la victoria Número 11 Uff Aquí No sabría muy bien que elegir Creo que me voy a quedar la torre infernal Por si hay algún tanque o cosas así Aquí me voy a quedar con el barril Aquí Aquí dudo Aquí dudo porque El mago Va muy bien contra la bruja Vale Voy a coger el mago Y aquí voy a coger el lanzarrocas Creo que Hay un globo en juego Porque hay un hielo Antes he jugado una Y había un globo Vale Tenemos muchas cosas para defender Si lleva globo Tenemos mago El dragón infernal Que es un poco lento Pero podría servir Los duendes Vale Vamos a ver Tienen la princesa De todas formas no tira nada más Así que se va a comer bastante daño Me pone bien jugado Ahí la princesa Le damos Y esto por aquí Vamos a ver si matamos Ala Me he equivocado tío Quería darle primero a Quería darle primero a A la máquina voladora Me he equivocado Ha sido un mal posicionamiento Por mi parte Vamos a ver Creo que no lleva tronco Porque antes no ha podido defender bien Así que Eso es muy bueno para nosotros Muy muy bueno Vale Creo que va a llevar el globo No más en mucho caso Pero creo que él lleva el globo Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Se llama el creador Vale Si él mete bruja por aquí Yo voy a meter el lanzarrocas Y cuando suelte la princesa Las flechas tienen que ser para la princesa A no ser que Uff Pues eso no es muy buena opción Creo yo No es muy buena opción Porque No se queda Se queda vivo Ha muerto la princesa No lo veo Vale Si que había muerto Ahí está Y la bruja Creo que también Ahí estamos Hemos hecho mucho mucho daño Bastante la verdad Pero tenemos que llevar cuidado Con su máquina voladora El dragón infernal No lo he probado Para ver si la defiende o no De todas formas No me puedo gastar Los duendes Porque también sirven Para defender Esa máquina voladora Lleva Ha tirado el cohete ya Contra mis lanzarrocas Así que Podemos usar el mago aquí Y me va a tener seguramente La máquina voladora Vale Vente para acá Vente para acá Muy bien jugado por su parte Ese hielo Está bien jugado Aunque Un poco precipitado Ojo Ojo Ese dragón infernal Ojo Mata a la princesa La mata Me gusta Y llevamos un mago Y una valquiria Por el lado izquierdo Así que bien Vamos a ver con que la defiende Vale La defiende con una bruja Yo la bruja la voy a defender Con mi lanzarrocas A ver si me tira el Le llevamos un hard counter Bastante grande Vale O sea El lanzarrocas es que Va brutal contra Aquí lo he puesto todo muy junto No sé si es la mejor opción Creo que no Vale Y me tira Me tira Me tiras el cohete ahí No sé si eso te sale muy rentable No creo que eso te sea muy rentable Vamos a ver Cuántos toques necesita para matar a la máquina Vale La mata ya Y nada Chicos Esta partida está La tenemos Le tenemos un counter bastante grande al chaval Y en ese sentido Pues no podía hacer mucho La verdad Vamos a ver con que nos defiende Supongo que nos meterá un coitazo ahí Debería Vamos a separar las unidades Nos mete a torre O a Nos mete a torre Bueno pues Es solo como tú veas Y si no tira descarga Ni tira nada Bien jugado Buena partida Y nos ha puesto buena suerte Pues buena suerte para ti también En el desafío Espero que llegues a las 12 victorias Y vamos a ponerle bien jugado Pulcares arriba Y conseguimos las 11 victorias Por favor Antes Me he quedado aquí O sea tal cual 11-2 iba La partida iba bien Y No Es que no La he cagado Así que Vamos a jugarnos la última Por favor Vamos a cruzar los dedos Y Vamos a intentar no liarla mucho Bueno Tenemos bolazo Y flechas Me voy a quedar con el bolazo Porque Sirve más para La máquina voladora Sirve para Las mosqueteras En caso de emergencia Para princesas Para barriles Ahí he cogido los guardias Aquí cementerio O gigante Gigante Porque tengo los guardias Y los guardias defienden muy bien Ese cementerio Y aquí No hay ninguna duda El duende lanzadardos Porque para el cementerio Es que va genial Además los duendes con lanzadardos No es que me agraden mucho La verdad Bueno Tenemos aquí una especie de logbait Fijaos con esto Vamos a ver que lleva él Porque cuando me ha dado todo esto Es porque tiene Supongo que habrá hecho una elección buena Y se habrá quedado con algo mejor Vamos a ver si nos la liamos mucho Uff Estoy nervioso Está quemando mucho elixir Y eso es muy bueno para mí Ha quemado como 3 o 4 elixir Y eso es muy muy bueno Vale Por lo pronto empieza Creo que esto muere con un bolazo No me hagas mucho caso Creo que sí Muere con un bolazo Vale Duendes Y esto por aquí Esto por aquí Vale Tiene además Un príncipe Que me viene bien No Es que creo que lo hemos pillado O sea Con el mago eléctrico reiniciando ahí Eso es Eso es Ahí está el mago eléctrico Haciendo su trabajo Matamos eso Vale Le hemos hecho bastante daño Y se ha gastado las flechas además O sea Tiene pinta de que Esto lo vamos a usar muchísimo Y nos va a dar mucha ventaja Me refiero al ejército de esqueletos Y a los guardias Por favor No quiero palmar otra vez En 11 victorias Otra vez no Me ha dado mucha rabia antes O sea De todas formas Tengo que poner una parte Del vídeo De las 11 victorias Que os ponéis Solo al final Porque ha sido Lo más chulo Del vídeo Sin duda Y os lo voy a poner ahora Así que vamos a ver Vale Esto tengo que hacer así Cuando tengáis una princesa Y no tengáis forma De defenderla Me he equivocado Pero se pone un poco más Hacia Hacia la izquierda Y ya lo defenderías Vale Vamos a repetir La opción Que es Reiniciar ese Ahí estamos Reiniciamos Y con ese gigante En principio estaría De todas formas El ejército de esqueletos Ahora lo defendemos Es el príncipe Bastante bien Vale Y metemos los guardias Por aquí Es que le tenemos Un hard counter También a este chico Es un hard counter En la partida de antes El rival Es que no podía hacer Prácticamente nada Y este tampoco puede O sea Tenemos muy a favor En la partida Por las selecciones Que hemos hecho Y por las cartas Que él nos ha dado Así que bien No quiero recibir daño En torre Así que vamos a hacer así Mata a la princesa No mata a la princesa No pasa nada Aún así Ha intentado proteger A la princesa Que es buena idea Pero la torre izquierda La tenemos con un bolazo Así que yo voy a intentar Tirarle Bueno Más bien voy a intentar defender Voy a intentar defender Para la carga Para la carga Ahí estamos Paramos la carga Y en principio Ese dragón Ese Príncipe dragón Digo tío Ese dragón Ese mago eléctrico Ha muerto Ha conservado ahí Se ha quedado viva La princesa Bueno está bien Esas flechas No le sirven de mucho Y creo que ese lanzadardo Se va a hacer la torre Vale No pasa nada Vamos a intentar Llegar por la otra Porque esa la tenemos Como digo Con un Con un Bolazo Así que bien Vamos a ver si nos tira el tronco Y si nos tira el tronco Metemos el ejército de esqueletos Tira el tronco Y ahora viene Nuestro ejército de esqueletos Vamos ahí Vamos aquí Y bolazo aquí Para no liarla Llega bolazo Ahí está Nos va a tirar la torre izquierda Pero hacemos nosotros La segunda corona Y conseguimos las 12 victorias Por fin La palabra es por fin Porque antes He llegado a 11 Como habéis visto Como os he enseñado Al principio del vídeo Y aquí hemos hecho un 12-2 Que no está nada mal Es normal perder alguna partida En este desafío Porque es de elección Y depende mucho De las caras que te dé el rival De las que tú escojas No sabes lo que está escogiendo el rival Y bueno Es muy Variante De esta forma Porque es Depende de lo que te dé el rival Básicamente O sea Tú puedes llevar Pensar Vale cojo esto Porque esto me va bien Contra esto Contra esto Pero él te ha podido coger El counter De lo que tú llevas Así que Por eso digo que Es normal perder alguna Que no sé por qué Me lío de esta manera Bueno vamos a recoger aquí Las 100 máquinas voladoras Que nos las llevamos Y tenemos ya 113 Ahí está Las recogemos Y vamos a abrir Por supuesto Este cofre de 12 victorias Pero primero Vamos a abrir Un cofre de Bueno Vamos a abrir primero el de 12 Y luego abrimos el de 11 Primero vamos a abrir este Y luego os enseño el cofre De 11 victorias Que ha estado muy muy chulo 11.000 de oro 16 espíritus de hielo 4 máquinas voladoras 6 curaciones Vale vamos a ver Creo que están Ahora creo que están Todas las especiales Ay que lástima Pensaba que habían salido Todas las épicas Y como veis Nos salen al final Todas las comunes Nos llevamos oro extra Porque el caballero Ya lo puedo subir A nivel máximo Y tenemos 756.000 de oro Que no está nada mal Así que Vamos a ver ahora El cofre de 11 victorias Dadme un segundito Vale ya tenemos por pantalla El cofre de 11 victorias Como veis ahí Me he quedado en 11 Y es que me ha dado mucha rabia Bueno Nos han dado un poquito Menos de oro Ahí salen Unas cuantas especiales La verdad que no sé Las cartas que tienen que salir aquí Creo que ahora han salido Todas las especiales Fijaos que han salido Todas las épicas Todas las comunes Y nos ha salido Una legendaria En este cofre de 11 victorias Y bueno Lo he cortado del otro vídeo Básicamente porque no he conseguido El desafío Pero en este sí Y como veis Ha salido el leñador Que bueno Nos viene bien Para intentar ya Ir en un futuro Subirlo a nivel 4 Así que está bien Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Deja tu like Si no estáis suscritos al canal Suscribidos para más vídeos Recordad que podéis seguirme En Twitter y en Instagram Tener los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!